Hola, esto es un mensaje importante de parte de, José Caramierda, hacia todos aquellos artistas de Drill, barra, taladro, preparad vuestras canciones que viene Cecilio G, con Rico Suave y A Tu Sabe, barra, y un BF, con un temazo de Drill, barra, taladro. Otein, Spanish Drill, Hard Fighter, Patrón, tened cuidado que hay nuevos competidores en el corral, a mi personalmente me parece igual que todos los demás Drills, barra, taladros, pero bueno a ver que tal la aceptación del público, el tema no tengo ni idea de cuando lo van a soltar pero bueno, disfrutemos de este adelanto, hashtag Spanish Drill Manito, suscríbete bro. No cap sin gorra, no se pa' que estoy mintiendo, estaba esperando un momento, que lo fumando yo la tengo en gueto, entre vosotros la mierda sopleto, yo estaba esperando un momento, estaba esperando un momento, tengo un cuarto lleno de zorra, ni cara, ni caso, las cosas despacio, sin pausa, sorpresa, aparta, que paso, lo siento lo tuyo en fracaso, y eso lo sabe todo el mundazo, puta está fumando lazo, no cap sin gorra, y eso lo sabe todo el mundo, y eso lo sabe todo el mundo,